Oración a San Alejo para eliminar amantes y que nunca más regresen. Dios de los cielos, tú que has bendecido a San Alejo, permite que acuda en mi bien. San Alejo, tú que eres alma bendecida, tú que tienes el poder de alejar, quiero que me ayudes para eliminar a un amante que me ha dañado mi vida. Sé que tú ayudas a apartar a las malas personas cuando entran en la vida de alguien como amantes, que ayudas a sanar los corazones heridos hoy a quien me presento ante ti. Hoy, en este momento y ante tu presencia, te pido tu ayuda para sanar mi corazón. Te invoco, noble santo San Alejo, para que veas todo lo malo que rodea a mi ser. La maldad en persona ha hecho que pase al abandono. Mi adorado San Alejo, te pido que elimines de mi vida a nombre de la persona amante, de nombre de tu pareja. Mi San Alejo, te pido que elimines esa relación que los separa, los alejes para siempre, puesto que son amantes impuros. No hay amor entre ellos, ya que solo es unión del mal. Te pido que los alejes del camino que han tomado, puesto que soy la que sufre. Sé que el amor de mi pareja estuvo hasta que apareció el mal en mi camino. Aléjalos de sus vidas para que no nos haga más daño. Sepáralos. Poderoso San Alejo, te pido que así como llegó a la vida de nombre de tu pareja, se vaya y rápido de lo que llegó. Por el poder que Dios te dio, te pido que no puedan compartir el uno con el otro, que si están juntos, que no vean una razón, que no haya mesa que puedan comer, ni en silla sentar, que no exista una sala para estar, ni cama en que se acuesten. Bondadoso San Alejo, te pido que si quieren estar juntos, que sientan asco y repulsión, que el rechazo sea lo primero que sientan y sobre todo, te pido que no puedan ni verse y que el pensar de estar juntos sea del pasado. Oh San Alejo adorado, como santo milagroso, te pido que el amor de mi vida regrese ya, que vuelva a casa. San Alejo bendito, mi confianza en ti es muy grande y mi fe también. Por la gracia de Dios y la Virgen María, sé que hecho está. Amén. Repite todo durante siete días seguidos, preferible antes de dormir y en las mañanas. Nunca lo hagas en estado nervioso, alterado o deprimido. Mientras más tranquilo hagas la oración, es mejor porque eso es síntoma de confianza y fe. Gracias. Gracias. Gracias.